Intensa movilización de cuerpos de auxilio provocó la mañana de este lunes una falsa alarma de incendio en la preparatoria número 5, ubicada en el centro de Morelia. Poco después de las 10 de la mañana, una densa nube de humo que salía por las ventanas del inmueble activó la alarma contra incendio, pero al llegar los cuerpos de auxilio vieron que se trataba de gas de una fumigación que se estaba realizando. En entrevista al jefe de bomberos de protección civil estatal, Roberto Calderón, dijo que la empresa Fupromex podría ser acreedora a una sanción por activar las alarmas al no notificar de la fumigación. El personal de la compañía fumigadora no avisó al 066. Ya les dijimos que en estos casos tienen que avisar y ya tenemos el nombre de la empresa y le damos aviso a los inspectores. Roberto Calderón explicó que otra causa de sanción para la empresa podría ser el uso de máquinas que generaron un gas que sí es tóxico durante la fumigación. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Tal vez más, diyorsun a mí offers la diabetes que no es 거죠. Ac��ztro de COVID-19. Es decir, lo mejor no es simplemente así que no es el caso de la br Parents hecha kadra sagte Porque tenemos una tecnología que se adn Va a ejemplo que hace algo más beneficio, Ahora las noches que se aplicaía en un gas y lauju de mañar, su Gracias por ver el video